Invitarlos a todos, tanto los chubutenses como los de las provincias más al sur y más al norte, a que vengan a disfrutar de las bellezas submarinas que son increíbles. Hoy estuvimos en la colonia de lobos marinos y está lleno de cachorros ya, así que bueno, es un espectáculo increíble. Qué gente de todo el mundo venía a disfrutar de esto porque es uno de los pocos lugares donde se puede hacer y ahora lo tenemos al alcance de nuestra mano. Bueno, ¿cómo estuvo la primera quincena? Como decimos, quizás el clima en esta semanita no ayudó, pero ¿hubo movimiento, consultas al menos? Sí, hubo movimiento. Mis colegas y yo estuvimos trabajando lentamente, haciendo menos salidas diarias de las que hemos hecho en otras épocas, pero bueno, moviéndonos, por lo menos entrando al agua y disfrutando también nosotros con los pasajeros. Bueno, información también para los turistas en este caso, de que los protocolos están dados, que es una actividad, como decíamos, que no corre riesgo, que está en el agua, no tenerle miedo, quizás no, a hacer las actividades también que propone cada lugar turístico. Sí, por supuesto. Todos los protocolos fueron aprobados, fuimos los primeros que presentamos un protocolo de actividad de aventura en el país, en la Asociación de Operadores de Buceo, así que bueno, en base a eso, y nosotros basándonos en los protocolos que ya se estaban dando en Europa, así que sí, estamos trabajando hace meses en esto, y por supuesto, bueno, siempre conservando las normas locales, el tancio social, el uso del barbijo y demás, que tiene que tener cada persona por su cuenta también, para cuidar a los demás. A partir del domingo los días están mucho más lindos, así que bueno, invitamos a toda la población a que se sume a todas las actividades subacuáticas y acuáticas también, porque no, tenemos no solamente el buceo, el snorkeling con lobos, probar un bautismo submarino, que es una experiencia única, esto de respirar abajo del agua y de poder ver la fauna y flora, cómo se mueve en un mundo totalmente distinto. También, bueno, están las empresas de avistaje de delfines, están las excursiones en kayak, la escuelita de windsurf, de kitesurf, tenemos un montón, un abanico de actividades para brindar dentro de Madryn, que es realmente para no desaprovechar.